¡Eso! ¡Fue la noche, raza! ¡Vamos a cantar todos juntos, ya saben! Los que están visteando y los que no también Vamos a cantar a todos juntos A ver si acuérdense de Maricent Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella De pena muero No quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Por ese fin de mi vida Gracias Se perdonó un abismo Profundo y negro ¿Cómo dice? Quise hallar el olvido El estilo calisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Y tú y yo eres culpa Me cansé de rogarle Y seguimos cantando todos juntos A ver A ver si siento desgrasado ¿Cómo la cantamos, guerrero? Y brindé Eso No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis De un poemio Con una rena Los mariachis Callaron A ver A ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De mi mano sin fuerza Cayó mi copa A ver Un poquito más fuerte Y ya quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya está descrito Que aquella noche Perdiera Perdiera Su amor Gracias Avanzamos